Ahí está, excelente. Ahí está, Alicia Francinatra. Sí, señor. Se cumple el día de hoy, 98 años del nacimiento del llamado La Voz. Sin embargo, este tremendo artista, actor de cine, entre otras cosas, ha sido vinculado a la mafia, a la presidencia, violaciones, asesinatos, ilícitos, excesos, droga, prostitución, todo eso. Fíjate que fue compilado en una gran biografía, donde terminaban confesando que este hombre, por un lado, un tremendo artista, y por otro, viejo, un guantrán, fuga peligroso, terrible y tremendo. Es una gran persona, grandes pecados también. Exactamente. Grandes pecados. Desde Amadeus Mozart hasta Frank Sinatra. Quédeme la ficha, señor director, porque vamos entendiendo de quién estamos hablando. ¿Quién es este hombre? Nombre real, Francis Albert Sinatra. Nacimiento un 12 de diciembre del año 1915 en New Jersey, Estados Unidos. Fallecimiento 14 de mayo del año 1998, a la edad de 82 años, Los Ángeles, Estados Unidos. Apodo, La Voz, Old Blue Eye, ¿cierto? Por sus preciosos ojos azules. Este hombre, una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, no dudar, pero con personalidad oculta, obviamente, que lo describe como violento, cargado de vicios y de no muy buenas compañías. Este hombre. ¿Sabes qué también se le recuerda? También se le recuerda porque él fue el primer músico como que hizo que usó los amplificadores de sonido. Sí, señorita. Entonces que tuviera la voz más fuerte que la orquesta, entonces marcó un cambio también. Excelente, y qué potente voz. 1.300 canciones grabó este hombre y más de 50 películas hizo. Bueno, y él, yo he escuchado las canciones, talentosísima, pero él también escribía las canciones o solamente las cantaba? No, no solo las cantaba. Pero los hits, digamos, había alguien que le componía las canciones. Pero atención, porque este hombre nunca estuvo solo, no soporta la soledad. Le gustaba estar bien acompañado y de mujeres, obviamente, de algunas bravas que hasta el día de hoy siguen dando que hablar. Veamos las listas de esposas que tuvo Fran Sinatra. Nancy Barato, primera esposa con la cual contrajo nupcia en el año 39. Fíjate que se llevaron harto tiempo comunicándose después del divorcio, pero obviamente él confiesa que es un gran amante tremendo. Nunca dejó quererla, pero jamás volvió con ella. Ava Gardner, segunda esposa, preciosa, tremenda actriz, cargada de polémica. Obvio, también dicen, Ava Gardner le puso los cuernos por ahí, y así que obviamente tuvo que decir, separarse ella. Marilyn Monroe, estuvieron juntos. Una pololita, una pinchecita. Era un pololo. Antes o después de Kennedy. Antes, durante, si te sabes qué, yo creo que... Durante, ¿sabes qué? Puede haber sido uno de los temas, uno ahí... Absolutamente, porque ahí vamos a llegar a ese punto que se mezcla, obviamente, secretos de Estado, peligros, violaciones... ¿Por qué yo era toda una mujer? ¿Por qué te metiste ahí, Marilyn? Exactamente. Se fue a vivir con él, eso sí. Era pololita, pero puerta adentro. Ojo, también está Mia Farrow, tercera esposa, conocida como la última esposa que tuvo finalmente Woody Allen, con cual tuvo hijo. De hecho, ojo, más adelante vamos a ver que se dice que el verdadero hijo de Mia Farrow, ¿cierto? Ni siquiera es de Woody Allen, el cineasta, sino de Frank Sinatra. ¡No! ¡Mia Farrow! ¡Ecosamente, a mí, ni por favor! Y de hecho, luego del comparativo, de hecho, Mia Farrow decía, a no dudar, el hombre de mi vida, lo tuve que dejar porque no podía estar metido en estos círculos cargados, obviamente, de exceso de peligrosidad, y finalmente se va con Woody Allen, pero Mia Farrow siempre se acuerda, comparando. ¡Claro! ¡Digámosle! Y la última, cuarta esposa con la que llegó hasta el final, Bárbara Marx, con quien se casó en el año 76, y que también, obviamente, condecora a Frank Sinatra. Ahí está con Mia Farrow, compadre. ¡Mira, preciosa! ¡Un niñito! Bueno, ella se acuerda que hizo para la película Roman Polanski, el bebé Rosemary, terror ciego, grandes clásicos de aquellos años. ¿Cuánta diferencia hay en sus añitos? ¡Ay, sueñitos! Pero fíjate que no tanto. ¡Pero no tanto! ¡Bien! ¡No tanto! Tremenda actriz ella, preciosa, talentosa, hoy día muy retirada de la pista, pero fue, obviamente, la tercera y una de las más cotizadas esposas para este gran transcinador. Y también tiene que haberse llevado un buen dinero después de la separación también. Por supuesto, todos quedamos bien por... El hombre, millones, mansiones... ¿Qué te pasa? Absolutamente, tiene una catedral de champaña, este desgraciado. Pues bien, fíjense que, mira Farrow, después se separa de él, se mete con Woody Allen, y tiene un hijo Norman, que algunos dicen, ¿sabéis qué, Woody Allen? No se parece nada. ¡Pero Frank Sinatra igual! ¡Ah! ¿De quién es hijo? Y luego, Juan Azul, el de la izquierda, por supuesto, el hijo Norman, Farrow, juega un lo mismo Juan Azul, que es uno de los apodos que tenía el cantante Frank Sinatra, y de Woody Allen no tiene nada, el otro que era Woody Allen. ¡Pero este basate! ¡Pero que Woody pide la ADN! ¡Muy bonito pasar de Woody Allen! Sí, además, de ver, por último saludo más de la verdad. Yo soy Woody, igual pido una ADN, así como... No se usa, por repente. Por natal, sin urgencia. No, hoy en día, sí, no, pero ya, ¿para qué? Está todo hecho, digamos. No, no, no se la duda. Igual la haría, la haría. Oye, Woody Allen no tiene nada que pedir, nada, acá, porque con la chinita, que la subita... Es verdad, con su hija, trama encima. ¡Cúlpame! Pero porque estamos escuchando la música, el gran compositor, el ritmo roto para el padrino, porque vamos al momento donde Frank Sinatra comienza a hacerse amigo de los mafiosos. Lo ven tan talentoso, le dicen, oye, ¿por qué no te lo invitéis para el cumpleaños? Oye, ¿por qué no te lo invitéis para el evento? Y los chavones empiezan a llenar de plata, joyas, minas. ¡Logas! De todo. Y el buen dice, ¿sabís qué? Estos son mejores amigos. Me caen bien los mafiosos. ¡Me gusta! Y ahí está. Luke Luciano, a no hogar, uno de los grandes mafiosos de todos los tiempos, figura, obviamente, emblemática del crimen organizado, y gran amigo, también se juntaba con Sam Giancana. Ya vamos a ver fotos donde están ellos juntos. Jefe de la mafia de Chicago, ni más ni menos, weón. No se siente, un roncaba ahí. Sinatra trabajó en varios clubes nocturnos de él. Obviamente, a veces iba a comer nomás, y luego decían, está con nosotros Frank Sinatra, una cancioncita. Sí, para el dueño local, pero mi amigo, Sam. Weón, ya hice trae sus par de TV, todos locos, pues, weón. Bueno, y sobrino de Bay Galavant, miembro de una banda del condado de Bergen. O sea, este hombre claramente se juntó con ellos. Les gustó el mundo que le ofrecían, pensó que era acorde con su nivel de éxito, y se instaló ahí. Oye, ¿no le levantaron los mismos tipos de la mafia cuando estaban construyendo Las Vegas, agrandando todo este tema, que antes no era nada? Y ellos como que lo levantaron, o sea, partieron con él, le dieron un empuje, y al final tenía que devolverle la mano. Hay que reconocer, el dato que nos acaba de dar, obviamente, la idea es muy importante. Maxi Malone, el gran mafioso, porque Las Vegas, si usted no lo sabía, fue construido por un mafioso, un gángster. Y finalmente, estos músicos eran los más apetecidos, y finalmente terminaron siendo su amigo. ¡Cara el gancho! Lo que estamos viendo son imágenes del padrino, la gran cinta de Francis Ford Coppola, la ganadora del Oscar, en el año 72, no película, pero se la llevó otra, Older Jazz, está bien. Pero aquí, fíjate que hay una escena donde el director, de alguna manera, trata de vincular con este cantante famoso que va para el matrimonio, ¿cierto? Se llama Johnny Fontaine, en vez de Francinata. Pero todo el mundo en la época decía, ¡Wow, no es Francinata! Porque él canta, y después el padrino mismo le pide un favor, que le dice, ¡Oh, yo podí venir y vamos para cantarme! Y vos le dices, ¡No, es que estoy ocupado! Y vos le dices, ¡Porque quiero salir en una película! Y él le dice, ¡Déjate llorar como un maricón! ¡Me pedís puros favores, weón! Y le dice, ¡Yo te hice famoso! Le dice el mismo padrino, ¡No me puedes venir a exigir que yo hable para que te deje en una película o no! Y todo lo demás. Y él, weón, le guapea al padrino. Y como muestra la película, posteriormente, él dice, ¿Sabes qué? No me junto más con estos weones. Se va a acostar a su hotel lujoso, John Fontaine, que ya entendemos que están hablando de Frank Sinatra, y él tenía una mascota preferida, que era su caballo. Y este hombre, en la famosa escena, se va a dormir, que se naza. Bueno, está recordado como uno de los mejores momentos del cine, y estamos entendiendo que Francis Ford Coppola quiso representar en el personaje de este cantante para una familia mafiosa, al mismo Frank Sinatra. Se levanta y, bueno, ahí lo vamos a ver, que aparece con el caballo completamente sentado. Claro, porque le dice, mira, mi orgullo, por supuesto, le dice todo lo demás. Pero como él se puso guapo, se paró frente al padrino, el jefe de la mafia italiana instalada en Norteamérica, finalmente, al momento, despierta al día siguiente, y se encuentra que está bañado en sangre. El mensaje, como decíamos, una gran escena del cine de todos los tiempos, y le dice, ¿por qué estoy con sangre? Levanta, obviamente, sus sabras costosísimas de satín, y se da cuenta que el mensaje es claro y directo. Le cortaron la cabeza al caballo y se la pusieron durmiendo al lado. ¡Mierda! Y ahí le dijeron, bueno, sigue trabajando con nosotros, todo bien, pero no te pongas, guapito, porque la próxima, bueno, te va a ir cortado. Vos soy al que decapitamos. El medio mensaje. Algunos dicen, algunos dicen que Fran Sinatra quizás le pasó algo similar, no tanto como esto, pero que él no pudo evitar juntarse con ellos, pero en realidad, yo creo que la cruel realidad es que a él le gustaba las mafias, y por lo tanto quería juntarse con ellos. ¿Tú crees que era un talento de que es eso? Con el talento que tenía Fran Sinatra, ¿tú de verdad crees que era necesario depender un poco de la mafia? Es que, ¿sabís qué? Es que ese es el cuento, no dependía, le quedó gustando, yo creo. Pero imagínate, Mariana, que lo moviera. Mujeres, fiestas, noche, él cantaba, tocan lindos. Podía hacer eso igual. Pero es que cuando fue grande y lo podía hacer él solo, ya estaba muy metido. Pero es porque es un tipo que está por rápido, se mete con... Claro, ya, porque la sangre tira. Exactamente, es porque han pasado revoluciones. Es ahí cuando aparece una mujer emblemática, un ícono sexual, una mujer preciosa, marcada por la desgracia, violada cuando era una niñita, por un pariente, y que luego se convirtió, obviamente, en el referente de la mujer más sensual de todos los tiempos, Marilyn Monroe. Atención, Fran Sinatra hizo una fiesta, digamos las cosas como son, una orgía, amigos míos, en compañía de Marilyn Monroe, los Kennedy, donde se las presentaron de alguna manera, el hermano, obviamente, del presidente y el mismísimo JFK. Luego del acto donde Monroe le canta el cumpleaños feliz, ¿se acuerdan todos? Sí. Exactamente, con los ojos entre cerraditos, muy sensual, el presidente de la mafia, en colaboración con Sinatra, empezaron a utilizar mujeres para manipular a los Kennedy. Se habla de grabaciones, sabía que se habían infiltrado todo tipo de información de parte del Estado, esta mujer, que lo prueba. Ahí está, ahí está, Sandy Ancana, al fondo, Fran Sinatra, y al lado de ellos, la mujer que se la repartían entre todos, una pena. Es que sé, es que ahora se entiende, porque en realidad, si ella estuvo con Kennedy, se suponía, y al mismo tiempo estaba viviendo en la casa de Fran Sinatra, no se estaban compartiendo supuestamente a la misma mujer. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer se convirtió. Porque Marilyn le gustaban los dos también. Sí, le gustaba. Se portaba pésimo, Marilyn. Marilyn se portaba pésimo, se tiraba a él, se tiraba a los ochos, se lo pasaba bien. Ahora yo creo que se enamoró un poco. Ahora hay que entender algo. Esta mujer se convirtió en el vínculo, de alguna manera, impulsado por Fran Sinatra, que hoy estamos recordando los 98 años del nacimiento de este hombre, que tiene, digamos, muchas historias que aún no se han revelado completamente. finalmente ellas la utilizan para sacar la información del presidente. que eso debe ser. Y cuando en un comienzo, los Kennedy eran amigos con estas personas, porque iban a la misma fiesta, participaban con las mismas mujeres, de repente, los otros se tratan de la mano y decimos, bueno, la cagamos. Y aquí viene lo complicado de la relación de Fran Sinatra con el presidente, porque comienzan a perseguir a la mafia. Y ahí se cosieron. ¿Qué es lo que dice? JFK era admirador del Rat Pack y de Sinatra. Ya lo voy a explicar, Rat Pack, solamente en adelante, era el famoso grupo de amigos, cantantes y también actores vecinos como Dean Martin y tantos más. También medio mafiositos, todos. Y era un grupito que la llevaba, lo weón, eran muy cool, weón. De hecho, la película Ocean's Eleven, ¿cierto? La gran estafa con George Clooney y todo. Es un remake de una película que fue interpretada por el Rat Pack. Fran Sinatra, Dean Martin, Sammy David Jr., etc. Pues bien, Sinatra se comprometió porque sentía gran respeto por su política. O sea, al principio, de alguna frase Sinatra, le gustaba el presidente, votó por él, le gustaba simplemente. Pero Sinatra y su amigo ayudaron al Partido Demócrata a recaudar en su momento la gran cantidad, por favor, lo voy, estoy buscando acá. ahí le hacía como que cantaba para él, para juntar fondos. Absolutamente, bueno, está 1300 millones de dólares de la época. En esa época. Weón, o sea, weón. Es él. Platal. No, perdón, un millón, trescientos millones, ahí está, de la época, pero que igual es un platal. Es como 1300 millones ahora. Es como 1300 millones ahora, absolutamente. Bueno, y entró en conflicto el año 1960, porque si bien la fiesta que compartían los Kennedy, Frank Sinatra y la mafia, al principio es como, ya, nos mirábamos, disfrutábamos, no nos tocábamos, de repente los Kennedy dijeron, chucha, vamos a tener que hacer la pega, tenemos que perseguir a estos hueones. Y ahí quedó la pata. Pero empezaron siempre así. Cerco conciencia. Antes de, no fueron siempre muy en contra de la mafia y la mano negra y los sucios, aunque en algún momento estuvieron como ligados a este mundo y después... No, imagínate. No te puedo decir que hemos conseguido un pollo de los que, así un Kennedy, ¿cachai bien? De familias que todos sabemos en Estados Unidos, muy compuesta y todo. Y lo llevan a esta fiesta, imagínate, porque es loco. Por supuesto. Y les quedaba gustando. Recordemos las fiestas donde los Kennedy participan junto a Sinatra y donde los grandes y más altas esferas representadas de los mafiosos estaban ahí también. Por favor, mira. En 1960, un hombre que cambiaría la vida de Frank Sinatra llegó en Las Vegas. Jack Kennedy se juntó en las sanzas. Él quería venir por lo que en Vegas era conocido, que era una mujer partida y un buen tiempo. Él sabe que si está con Frank solo tienes que preguntar. Si Frank asked, lo lo haces. Él saldría al hotel y estaba seguro aquí. ¿Tienes decir que podía salir con nada? Nada. Finalmente, a ver, hay que entender que la familia Kennedy, poderosa, digamos, con todo, digamos, un prestigio dentro de su ciudad, finalmente ellos comenzaron a hacer carrera política, pero antes de eso iban a estas fiestas del jet set en donde, por supuesto, los mafiosos, claramente, financiaban todo, pero cuando llega finalmente la presidencia y dicen, chucha, tenemos que ser locos ahora, tenemos que hacer la pega, limpiar la imagen, y tenemos que empezar a perseguir estos hombres. Finalmente, ahí comienza a deshacerse esta perfecta unión que había entre sinatra y los Kennedy. Atención, pongan. Frank Sinatra, he had something even better, a connection to the mafia. If you had a pleasant state, I'm fulfilled with Uncle Chicago, Sam. His friend, Giancana, Kennedy's father believed, could help deliver votes in the upcoming election. Earlier, the Kennedys had sent an emissary to see gangster Jimmy Allo looking for a way to get to Giancana. Because they knew that Chicago was going to be crucial in the election. Well, te pasaste. Finalmente, mordieron la mano los Kennedy, no, que le dieron de comer, pero sí que los llevaron en fiestas. Claro, porque lo que dice ahí es que Chicago era crucial y en el sistema de votación gringo es verdad. Exactamente, una de las ciudades principales. Pero la más grande, yo creo, esa con Florida, por lo menos ahora, y claro, en esa época tuvieron que... Por supuesto, tenían que quedar bien parados y el chiencito. ha sido de la mafia. Absolutamente. Ahora, le mencioné en el Rat Pack cómo estaba conformado este grupo de amigos de famosillos, no, perdón, ultra famoso, que rodeaban a Fran Sinatra. Estaba el mismísimo Dean Martin, cierto, que hizo grandes películas junto a Jerry Lewis, otras personales y además un tremendo cantante también, Sammy Davis Jr., cierto, este pequeño que fue arrestado en distintas ocasiones, digamos, por exceso, alcohol, droga, muy mal portado. Muy mal portado. Un mal portado también. Pero obviamente era un chico, era un guarén maldadoso. Joey Bicho, por supuesto, y Peter Lanford, que era cuñado de John JFK, cierto. Entonces, finalmente, cuando estaba este grupito que es el que la llevaba y que todos querían parecerse a eso, bueno, ahí está, Sammy Davis Jr. al medio, Frank Sinatra por un lado y otra vez. Bueno, absolutamente. Ahí está el grupo. Ahí está, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Frank Sinatra. Bueno, cuando estaban ellos eran furor, era lo máximo, era el Dream Team. Ellos se llamaban el Rat Pack, así como un combo de ratas, bueno, así como... Y ellos se juntaban las fiestas, las prostitutas, la droga, Exactamente. Donde iban ellos los seguían, obviamente, los excesos, los seguían los mafiosos y, por supuesto, hasta cierto punto los seguían los Kennedy. Hasta que claramente ellos salieron electos y finalmente tuvieron que empezar a deshacer todo este embrollo. Prostitutas, excesos, droga, como decía, negocio ilícito, todo esto rodeaba a este grupo. Bueno, para ustedes, si ustedes quieren saber, hay una película del año 98 que se llama precisamente The Rat Pack que habla respecto a cómo se conformó este grupo de talentos de la música de Hollywood y que terminaron teniendo una relación íntima, pero a niveles insospechados con los futuros presidentes perdón, el futuro presidente de JFK y con la mafia hasta el último fin de su día. Y ahí se ven, obviamente, los clubes, los vales nocturnos, cómo se espiaban, cómo se grababan, cómo se extorsionaban, donde también, obviamente, está presente la imagen de cómo se llama Marilyn Monroe y todos los demás. Oye, ¿los tenían cachados en esa época? ¿Hubo alguna persecución que los involucró? No lo pusieron, no lo agarraron en los panos. En más de una ocasión fueron citados cuando se hacía persecución a nivel del tribunal de la mafia, ellos tenían que ir a declarar. Pero se pararon y hasta el jurado obviamente aplaudía. Bueno, y eso... ¡Gracias!